Sué, hijo, ¿dónde estás? Hola papi ¿Qué pasa con tu pelo? Mira Vino tinto Ah, vino tinto Vino tinto Mora Mora, mira, ¿esto te ha recibido? Por lo visto, tres por dos Te sale 19 La verdad, te sale 19 y tanto Mora, se llevaron varias Mora, mira, hay una ¿Quiere que lo carguen, creo? ¿Qué, por qué panetones? Si no es navidad No, ya, que estamos entrando Mira, mira, es galleta soda, 2.40 Llevan dos, la unidad de soda 2.40 Llevan dos, la unidad de soda 2.40 Esto más o menos Mira, Cristian, agua No, 7 litros, está bien O no Ah, 4 soles, ¿no? O sea El litro está 2 soles No, dos litros y medio Cinco litros ¿Una?